Canal 2 de Alba Visión te presenta de lunes a viernes el mejor programa de entretenimiento en las tardes de 4 a 5 pm. Zona Visión, lo mejor en notas de farándula, videos musicales, consejos prácticos, cine, hobbies, sitios recomendados y mucho más. Las tardes son de Zona Visión, lunes a viernes de 4 a 5 pm. Zona Visión, la zona más grande de Neiva. Zona Visión, la zona más grande de Neiva. Así como unas hicieron o festejaron la decisión que tomó el jurado, otras quedaron absolutamente en desacuerdo. Y yo creo que fueron la mayoría, no solo por mí, la mayoría. Pues yo diría que todo el país quedó en desacuerdo, pero bueno. Pero tú me preguntaste de las niñas. Sí, sí. Las niñas realmente quedaron en desacuerdo, aparte que el veredicto no se lo esperaba absolutamente nadie. Y de hecho para mí también, no hablando por mí como Natalia de no haber quedado de señorita Colombia, no. Porque realmente ya pasó, estoy feliz en mi posición. Sino porque esperé que otras niñas de otros departamentos entraran en el grupo de las 10 finalistas. Pero fue una sorpresa muy grande que muchas de ellas no quedaran. ¿Quedaste de figura? Boditec. Reina de la Policía Nacional. Reina de las… Ay, claro. Ese me lo quería ganar. Y el premio, bueno, el que eligió a los colombianos, que fue Belleza Natural. Y fue un concurso, el canal RCN hizo una convocatoria a todos los colombianos y a través de un mensaje de texto mandaban la palabra del departamento. Y a mí me eligieron, pues me eligió el pueblo como Belleza Natural. Bueno, que eso es lo más importante. ¿Qué va a pasar con Natalia? Por ahí nos estaba, el Miss Internacional se decía que iba la Virreina Nacional del país. ¿Qué pasó con esto? Mira, cosas de la vida. Yo iba a ir a Miss Top Model of the World en marzo, Alemania. Y ya tenía todo absolutamente coordinado. Me iba a estudiar este primer semestre de 2011. Cuando esperé una llamada, recibí una llamada inesperada de Raimundo. El 27 de enero, al otro día, ingresaba a la universidad y me dijo que el concurso había tomado la decisión de que iba a ser yo quien iba a representar a Colombia a Miss Internacional. ¿Qué se realiza? Una oportunidad muy grande. Se realiza en el mes de noviembre en la China. En la China. Allí nomás. Cerquita, sí, en la esquina del mundo. Entonces, ya saben todos que Natalia Valenzuela va a estar representando a Colombia como tal. A Colombia, en Miss Internacional. En el país oriental. Todos muy pendientes, exactamente. Así que todos muy pendientes de lo que va a estar sucediendo, no solo con Natalia Valenzuela, sino también con Colombia en Miss Internacional. Por nuestro país, Natalia, ¿cómo va esa preparación para este certamen? La verdad, todo este semestre he estado dedicadísima a la universidad porque, como les contaba, estoy becada. Debo continuar con un promedio que no es nada fácil tenerlo, mantenerse. Entonces, ha sido como solo estudio. Realmente pienso dedicarme a toda esta preparación el segundo semestre de 2011. Es decir, después de vacaciones, después de haber comido lechona, tamal, asado. Llego a Bogotá y empezaré con la preparación. Alejémonos un poco ya del tema del reinado. Ya sabemos que vas a representar a Colombia. Sabemos que hiciste una muy buena labor en Cartagena. Y quiero que le contemos a todos los televidentes cómo está el corazoncito. El corazoncito está tranquilo. Estoy solita hace poco tiempo. Entonces, estoy ahí como en un duelo, pero feliz porque estoy con mi familia. Estoy recibiendo el apoyo total de todos mis amigos aquí presentes que están. Mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mis amigos, entre ellos Diego Pascuas, que ha estado en todo ese proceso del corazón, que no es nada fácil. Los despechados, los enamorados saben que no es nada fácil. A mi amiga Nandis, a Lore. Todos han estado muy, muy pendientes de ese proceso. Entonces, tranquila. Tranquila, pero superando las cosas como siempre. ¿Cómo es un día normal de Natalia Valenzuela? ¿En Bogotá? Se levanta muy temprano, se ducha con agua fría, no desayuna. Siempre recibe regaño de los abuelitos porque no come bien la niña, porque no desayuna a las 5 de la mañana. Tomo mi bus, me voy a la universidad. Siempre tengo clase de 7 de la mañana. Salgo de la universidad. Como dos veces, o sea, una semana en todo el mes, siempre tengo fotos para un catálogo. Entonces, me voy luego a trabajar, cuando no, me voy para el gimnasio, me voy a mis clases de inglés. Es común y corriente, me voy con mis amigas, me como un helado, me tomo un café, normal. Bueno, Natalia, se nos está acercando la hora de acabar esa entrevista. Y te vamos a tener, obviamente, en San Pedro. Claro que sí, vamos a estar aquí en San Pedro, por supuesto, organizando este jueves en Macarena el festival que reúne a todos los opitas, a toda esta gente opita tan linda. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener una organización excelente, por supuesto, el apoyo de todos los socios de Macarena y la asistencia de todo el pueblo opita, porque sé que la gente está muy animada con este proceso. Por supuesto, a Diego Pascuas, que es uno de los organizadores y de los encargados de que yo esté aquí hoy, en este momento. A él le agradezco inmensamente. Pascu, gracias. Él está por acá, que le manda picos. Bueno, Natalia, ¿proyectos? Bueno, continuar con mi universidad, muy juiciosa. En este momento han llegado propuestas muy interesantes. Más adelante les estaré contando, no me quiero apresurar. O nos estaremos dando cuenta. Se estarán dando cuenta. De hecho, en ocho días tengo una sesión de fotos en el desierto de la Tatacoa. Me encantó. Es una sesión de fotos para una campaña muy grande. Exactamente, están muy informados. Se filtra toda la información. Vamos a estar en el desierto. Ibis eligió como escenario al desierto de la Tatacoa. Mi tierra, me siento feliz. Ibis están totalmente emocionadas porque vienen a aguantar calor, pero es delicioso para ellos. No hay nada mejor que sentirse en casa. Exactamente. Natalia, ¿qué es lo que más te gusta de nuestro departamento? Lo que más me gusta del departamento es aguantar calor, caminar por el centro de Neiva, comer raspado, ir a la orilla del río, comerme una empanada con guarapo, luego ir a guacamayas. Qué delicia estar acá. Como sabemos que vas para China, si alguna de esas personas extranjeras te dice, descríbeme a Luila en muy pocas palabras, ¿qué dirías? Folclor, amor y perrenque. Perrenque. Bueno, pues esto ha sido Natalia Valenzuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es la primera vez que nos acompaña, aún después de esa reina. Para envidia de todos, besitos trackeados. Ustedes no se muevan porque nosotros seguimos acá con la mejor información. Videito musical para que descansen un poco. Ahí lo teníamos, Chucky Town, de donde vengo yo, uno de los grupos que definitivamente han demostrado que echar para adelante y perseverar, sí se puede. Ahorita me encuentro con un muchacho, con un joven que nos acompañó por mucho tiempo acá en el Canal 2 de Alpavisión y nos viene a hacer una invitación porque en junio todos los caminos conducen a Neiva y qué mejor que llegar a Neiva y encontrar rumbas buenas. Así es, José, buenas tardes. Buenas tardes para todos ustedes y así lo decíamos la semana pasada. La invitación, señores, es este jueves. Lo mencionaba también la hermosísima Natalia Valenzuela a la Gran Rumba San Pedrina en Macarena. Además, vecinos de Alpavisión Canal 2. A partir de las 10 de la noche vamos a tener muchas sorpresas. Mujeres bellas, diferentes personajes del departamento del Huila. Alpavisión va a estar también muy presente en la rumba. Vamos a tener DJ y muchas sorpresas. Así que ya lo saben, este 23, o sea el jueves, en Macarena, primer Festival Lopito. Ustedes no se lo pueden perder. Y por supuesto la anfitriona de esta fiesta, Natalia Valenzuela Cutiva, los va a estar recibiendo, rumbiando con todos ustedes. Va a ser un evento y un show y una noche muy especial, muy San Pedrina. Bueno, Diego, entonces ya saben todos los televidentes que quieran asistir. ¿Cuánto vale la entrada? 10 mil pesos el cover. La entrada vale 10 mil pesos. Pueden disfrutar de buena música y de Natalia Valenzuela. Y de Natalia Valenzuela. Y además vamos a tener muchas sorpresas. Y lo que mencionábamos, vamos a tener mujeres bellísimas. La anfitriona pues va a ser Natalia, pero vamos a tener otras mujeres muy guapas, muy representativas, que hacen parte pues de nuestras costumbres y de todo el departamento del Huila. Bueno, entonces ya saben, no tienen excusas para quedarse en casa. Trasládese. Patrocinador oficial Canal 2 como siempre, ¿no? Patrocinando los mejores eventos. Entonces ya saben, aquí nomás. Yo salgo de aquí del canal y me voy por Macarena. Y a todos ustedes también los esperamos en Macarena. Sí, entonces la cita, ya digo muchísimas gracias. La cita con ustedes es mañana de 4 a 5 de la tarde y las repeticiones de 9 a 10 de la noche. Entonces nos vemos mañana. Chao pues. Canal 2 de Alba Visión te presenta de lunes a viernes el mejor programa de entretenimiento en las tardes de 4 a 5 p.m. En las tardes de 4 a 5 p.m. Zona Visión, lo mejor en notas de farándula, videos musicales, consejos prácticos, cine, hobbies, sitios recomendados y mucho más. Las tardes son de Zona Visión, lunes a viernes de 4 a 5 p.m. Zona Visión, la zona más grande de Neiva.